Vemos en el cambio una oportunidad. Bawen Pilei 0800 444 6070 Tercer choque de Rosarinos con la disputa del trofeo César Blanco en homenaje al histórico dirigente de gimnasia y esgrima se enfrentaron justamente el Menzana y el Jockey en Fisherton en las 4 hectáreas. Arbitraje del Internacional Juan Hernán Silvestre. A los 12 minutos el penal en el escran para que Gonzalo Crespi decrete el 3 a 0 parcial para el equipo verde y blanco de Federico Pucharello. A los 17 Máquez jugando con De Batista. El tackle por parte de Pepe Forla y el penal para que Crespi aumente y ponga el partido 6 a 0. Nuevamente a los 25 otro penal de Crespi para el 9 a 0. Arriba el Jockey que dominaba a un gimnasia que recién a los 28 tendría una chance clara para concretar el envío. De derecha por parte de Máquez, la pelota de Forla, banca bien el primer tackle, Fradua que llega bien a contenerlo, Laborde, Picotto y la apertura Menzana. Buscando a Riggi, Tomás Especiali que recibe el tackle de Facundo, Lucas la deja disponible de vuelta, Laborde, Fiore, Franco Tirabazo. Buscando jugar ordenado y corto primero el equipo Menzana, allí Julito Especiali que cumplió años. Le mandamos un abrazo, Laborde que va a buscar nuevamente la pelota. Fiore, Molinari, otra vez Nacho Riggi que jugó un reemplazo del Chango Edri que está lesionado. Y el try de Axel Fiore, jugando corto y prolijo el equipo de Rodríguez y Beleñi llegaba al descuento con la conversión de Picotto. 9 a 7 a los 28 de esa primera etapa. A los 39 una amarilla para Lucas Quijada y a los 40 el line, buen lanzamiento de Viñó, potente el Moll y el try de Lisandro Seno. Para aumentar la diferencia con la conversión de Crespi, 16 a 7, final de la primera etapa. Un parcial bastante movido, pero si usted cree que el primer tiempo fue movido el segundo, ni se lo imagina. Franco Tirabazo quebrando la línea de ventaja, buscando a Fortuna. El equipo Menzana ya en zona de 22. Esto en el arranque, al minuto, con la posesión casi de la salida, la borde que le quiere dar juego. El que va para adelante de vuelta es Fortuna. El Menzana jugando y apostando a la dinámica, Picotto, al Barracín, el amague y el try de Fernando al minuto. A pesar de que la pelota parece que se le escapa, pierde el control luego de apoyar el back del Parque Independencia. 16 a 12, a los 7, va a jugar rápido este penal que está cobrando Juaner Silvestre por el offside de la marca del Menzana. Mackey que lo juega rápido, buenos tacles de la marca de gimnasia. Va a abrir la pelota para Andrés Comba y el hueso que va a aumentar para el 23 a 12. Ocho tries en total en el segundo tiempo. No se mueva porque hay de todos los colores. A los 13, va a haber un penal de Gonzalo Crespi justamente por esta acción. Antes veíamos la conversión del hueso Comba. Ahora el penal a los 13 para el 26 a 12. De la apertura verde y blanco a los 15. El lanzamiento de Viñó, arriba Lucas Belgrano. El empuje del Mol verde y blanco. Buena potencia y buen orden. Ya se derrumba. La va a ir a buscar cortito para ir a apoyar con buena potencia y determinación. Gaspar Torres, el primera línea para a los 15. Dejar 33 a 12 con la conversión de Crespi. Y a los 20 haciendo lo propio El Menzana, Poli, la pelota para la borde. Y por la punta Tomás Especiali, uno de los tryman del torneo para el 33 a 17. Buscando descontar el equipo azul y amarillo del parque Independencia. Otra vez la va a ir a buscar la borde. Metido con mucha determinación dentro de la zona de 22. La cobertura para que vaya Nicolás Silva. Y el try de Axel Fiore. El octavo nuevamente apoyando para el 33 a 24. Palo y palo. Try y try durante todo el segundo tiempo de lo mejor que se ha visto de dos equipos a lo largo de esta primera fase del torneo regional de Litoral. A los 28. Yendo primero corto con los forwards. La conducción de Nacho Mackey. Ordenando una y otra vez. Reubicando a sus delanteros. La cobertura de Rapa por Mackey. Crespi de Batista. Largo pase del capitán. Muy bueno para Dani Sack. Se saca de encima José Forla. Y apoya su try. El hombre que recién regresa de la Tbilisi Cup de Georgia de obtener ese torneo con los jaguares. Arriba en lo alto Germán Braco que había ingresado por tirabazo. Buena obtención. Va a progresar corto y lento con los delanteros. Allí va Silva. En primera línea que ya la dejan disponible. La buscan de vuelta para ir pegado a esa formación. Buena cobertura del rack. La borde que la levanta. Picotto. Molinari. Buena acción individual. Pase con una mano para el try de Nacho Riggi. Lindo try del menzana. Para descontar a los 32 y ponerse 38 a 31. Quedaría tiempo para una más a los 38. Va a jugar rápido este penal. El verde y blanco. El que enviste por allí es Juan Martín Fernández. La pelota la apunta para de Batista. El capitán que se la guardaba. Ya la deja otra vez jugable. La va a ir a buscar nuevamente. Fernández el try de Lucas Belgrano. A los 38. Con la conversión de Crespi. 45 a 31. Última chance para gimnasia. En el último minuto. La borde. Picotto. Intentando descontar por todos los medios. El menzana. Forla al barracín. Buscando nuevamente a Forla. Desperdicia una chance. De descontar una vez más. El la y la pelota. Que Isaac va a sacar de la cancha. Triunfo verde y blanco. Que quedó ahora más líder que nunca. Bueno Franco. Segundo clásico del año. La semana pasada con Provincial. Pero bueno. Esta vez no se termina dando. ¿Por qué crees que se le termina escapando? No. Creo que se nos escapó. Principalmente en errores muy básicos. Muchos. Muchos errores nuestros. Nos costaron casi 21 o 28 puntos para ello. Básicos. De salida. De una pelota caída. Que en estos partidos así. Que son ya a la altura de más o menos un test match. No se pueden dar. La verdad que eso es un punto clave a corregir. ¿En lo positivo qué te llevas? En lo positivo me llevo la garra. La garra y el espíritu del equipo. Que frente a muchas adversidades. Supo levantar la cabeza. Salió a buscar el partido. Se vinieron los tries. Y después no lo pudimos rematar. Y bueno. Se vino la derrota. Regreso a Jockey. Después de la experiencia con los jugadores. ¿Cómo lo viste el partido? La verdad que. Jockey siempre un buen rival. Jockey tiene esos altibajos. Que hacemos un try. Volvemos. No obtenemos la pelota. No hacen otro try. Sacamos dos tries de ventaja. Volvemos. No hacemos otro try. Me parece que eso en las finales. Nos viene pasando lo mismo. Y es una cuestión mental que hay que mejorar. De todas formas me parece que eso ayudó a que la gente pueda ver un partido entretenido. Sí. Fue un partido lindo. Con muchos tries. Bastantes imprecisiones. Pero bueno. Por suerte pudimos dominar en el Scrum. Nos queda una deuda con el line. Pero bueno. Tenemos una semana más para trabajar. Y afrontar al próximo rival. Te saco de Jockey. Te pregunto por los jugadores. ¿Cómo estuvo esa experiencia afuera? La verdad que estuvo muy bueno. Aprendimos muchísimo. Tenemos un grupo increíble. Y creo que es la base para obtener grandes cosas. Tener un buen grupo. Sentir amistad. Confianza. Preocuparse por el prójimo. Me parece que eso es lo que faltan varios clubes. Y por ahí habría que empezar a mejorarlo. Me parece que eso es lo que faltan varios clubes.